de la ciudad de Popayán. Por eso quisimos hablar con las personas que están aquí en los alrededores a ver cómo les ha ido con lo que ha pasado, muchas locales comerciales hay en este sector, qué opina la gente sobre la situación que se vive, que va a ser de ampliación y también de mejor movilidad para la gente de la ciudad de Popayán. La construcción del terminalito y la nueva obra de doble calzada que conduce al sector del bosque ha afectado a diferentes comerciantes, la gran mayoría dicen que del 100% de lo que vendían ahora solo venden el 30%, además que en horas de la noche el sector donde no hay paso genera bastante peligro para la comunidad. Esperan que esta hora o al menos la calle sea arreglada prontamente para poder dar movilidad a los vehículos y que ellos mejoren sus ventas para esta temporada. Sí, claro, ha perjudicado bastante el comercio porque como usted se puede dar cuenta, pues la vía principal, carros transitan, bicicletas, motos, ahora ya no pasa nada, la gente que solamente a pie y eso que a veces también se abstienen, ¿no? Porque dicen que no saben que allá abajo pues hay salida. Entonces, claro, ha mermado muchísimo, muchísimo el movimiento aquí. Por las noches era muy vivo, muy movido, ahora por las noches ¿cómo es? Por las noches no, pues por las noches la gente no pasa porque pues esto por aquí queda resor y como no hay luz que ilumine el camino, pues la gente se abstiene porque esto es pedazo solo hasta allá abajo. Cualquiera se abstiene porque pues los pueden robar o alguna cosa es peligroso por la noche. ¿Qué han dicho los contratistas? ¿Para cuándo van a hacer entrega? Pues supuestamente era entregado ahorita en diciembre, pero pues ya no lo entregaron, me imagino yo que por ahí a febrero más o menos irá saliendo. El llamado para la gente de movilidad futura para agilizar sobre todo esta parte, yo sé que hay que hacer el terminal, ¿no? Pero por lo menos que les dejen el espacio de la calle. Exacto, que por lo menos agilizaran lo que es la carretera y ya después podrían terminar lo que es allá el terminalito, las oficinas y todo lo demás. Sí sería bueno que agilizaran pues lo de la calle primero para que vuelva otra vez el movimiento de autos y todo eso. Qué pena molestarla con un tema delicado, pero de un 100% de lo que usted vendía cuando estaba la vía normal, ¿ahora cuánto? Siempre se ha mermado por ahí un 70%, ahorita en diciembre es súper movido y no se ve sino un 30% si acaso de movimiento ahora. La vecina del restaurante también le está yendo, pero re mal, mal. Sí, bastante, las ventas bajaron mucho la verdad. Si hablamos de un 100%, ¿cuánto le ha bajado al 100% que vendía? Un 70, bajó muchísimo, claro. ¿Por qué la gente no está pasando? No, la gente ya no pasa, o sea, la gente que pasa en carro, pues no, ya no vienen los clientes que tenían carro. ¿En la noche es oscuro? Sí, claro. Por aquí ya a las 7 todo el mundo está cerrando. ¿Se ha vuelto peligroso? Un poquito. Sí, eso se queda solo en la noche, quién cuida, quién pasa. ¿Cuál es el llamado a la gente de movilidad futura? Porque sabemos que están haciendo el terminal, pero también agilizar un poco la parte de la carretera sería bueno para ustedes. ¿Cuál es el llamado? Que avancen rápido y que acaben rápido porque pues está duro sostenernos, está bastante complicado. ¿Qué les han dicho? Pues que tengamos paciencia, que eso va a ser un bien para todos. Es duro en el momento, aguantar es duro. Además, ¿ustedes tienen trabajadores? Sí, claro. ¿Tienen que seguir pagando? Sí, total, pero es duro, la verdad está muy complicado. En esa temporada de Navidad del año pasado, ¿cómo estaba y cómo está ahora? Pues la verdad ha decaído mucho. En ese momento esto estaría lleno.